Dime cómo lo haces tú, caminé en fuego por mí La gente siempre habla mal de mí, ¿por qué esto va así? Pero yo no puedo hacer nada, ¿por qué yo no sé así? Sí, mueres allá, mueres aquí, pero contigo soy feliz Baby, salgamos de aquí, de este pueblo Baby, salgamos de aquí, lo más fruto que podamos Baby, salgamos de aquí, de este pueblo Baby, salgamos de aquí, lo más fruto que podamos Baby, ellos pueden hablar, hablan mal de mí A mí no me importa, contigo soy feliz Ellos se ponen celoso porque tú eres para mí Tu corazón es mío, no quiero compartir Bala y sigue a bailar, reggaeton y bachata Mi chiquita hermosa, vamos a la discoteca No pares Mi amor, tú sabes, ven que yo te quiero Baby, salgamos de aquí, de este pueblo Baby, salgamos de aquí, lo más fruto que podamos Baby, salgamos de aquí, de este pueblo Baby, salgamos de aquí, lo más fruto que podamos Baby, salgamos de aquí, lo más fruto que podamos Mami, tú eres la única, yo quiero Yo no quiero a nadie más Tú eres mi bebecita y nadie lo puede cambiar Mami, tú eres mi fuego Cuando yo tengo frío, tú nunca te fuiste Siempre estás aquí conmigo Baby, salgamos de aquí, de este pueblo Baby, salgamos de aquí, lo más fruto que podamos Baby, salgamos de aquí, de este pueblo Baby, salgamos de aquí, lo más fruto que podamos Mi amor mía, mi chiquita, bella, hermosa, loquita, mi cosita, tú eres mi cosa rica Por siempre, por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Mi amor mía, mi chiquita, bella, hermosa, loquita, mi cosita, tú eres mi cosa rica Por siempre, por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre, por siempre